La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado que Paje justifique la decisión de Pedro Sánchez de indultar a los golpistas y le ha exigido que se ponga a trabajar de una vez para resolver los problemas que tiene la región. Agudo ha lamentado que Paje, en vez de asumir que en Castilla-La Mancha se está viviendo una situación muy complicada desde el punto de vista sanitario, económico y social, se esté dedicando a pasearse por las televisiones nacionales para intentar blanquear su imagen. De esta manera ha denunciado que Paje no haya rechazado las malas decisiones de Sánchez y que además las intente justificar como, por ejemplo, su decisión de indultar a los independentistas que están condenados por haberse saltado la ley y por ir en contra de la Constitución. Lejos de rechazar o de condenar las últimas acciones que está llevando a cabo el Gobierno Nacional de Pedro Sánchez, lo que estaba era justificando casos como que el Gobierno Nacional de Pedro Sánchez quiera indultar a los independentistas, no a los independentistas por ser independentistas o por tener una ideología, sino a aquellos condenados por haberse saltado la ley, por ir en contra de la Constitución. Y Emiliano García Paje, lejos de rechazar lo que Pedro Sánchez quiere con indultar a aquellos condenados por sedición, lo que estaba haciendo esta mañana era justificarlo. Al mismo tiempo, la dirigente popular ha acusado a Paje de justificar el veto del Gobierno Nacional al Rey. De esta misma manera, Agudo ha recordado que aún no se ha visto a Paje condenar que el PSOE y sus diputados en el Congreso estén pactando con Bildu los presupuestos, ni tampoco ha condenado que Sánchez quiera modificar el Código Penal para rebajar los delitos de sedición. No hemos visto a Emiliano García Paje condenar que Pedro Sánchez y el Partido Socialista y sus diputados en el Congreso de los Diputados estén pactando con Bildu unos presupuestos. No hemos visto a Emiliano García Paje condenar que Pedro Sánchez quiera modificar el Código Penal para reducir los delitos por sedición. Y eso es lo que están esperando los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Que no se justifique aquellos agravios que está llevando a cabo y aquellas malas acciones que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación y que de verdad se ponga a trabajar de una vez por lo que está pasando en Castilla-La Mancha. Por otra parte, Agudo ha lamentado que el PSOE de Paje rechazara ayer en el Pleno de las Cortes Regionales una vez más las propuestas del Partido Popular de Castilla-La Mancha para ayudar al sector de la hostelería y el turismo, ya que están siendo, dice, los grandes damnificados a causa de la crisis económica derivada de la sanitaria.